de su recorrido mundial junto con otros grandes empresarios españoles para contar que invertir ahora en nuestro país es una buena oportunidad. España es en estos momentos un país atractivo para los inversores, lo ha dicho aquí en Nueva York Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola y miembro también del Consejo Empresarial para la Competitividad formado por alguna de las empresas españolas más importantes y que están en estos momentos de gira mundial para presentar un documento cuyo mensaje fundamental es que España es en estos momentos un país lleno de oportunidades. Sánchez Galán ha dicho que España está cambiando su modelo productivo basado antes en la construcción y que ahora está fundamentalmente con un contenido mucho más tecnológico. Ha dicho también, ha expresado su confianza en que España va a empezar a crecer y a crear empleo a partir del 2014. Somos un país que pasamos del pesismo al optimismo y del optimismo al pesimismo con una facilidad tremenda y en este momento mi sensación y la sensación que estamos viendo en los mercados financieros es que España está en ese momento de dar ese paso de la negatividad hacia la positividad.